Real Club Deportivo Español abandona una liga hiper-motion a la que se van a sumar la próxima campaña el Córdoba y el Málaga Club de Fútbol. El Real Club Deportivo Español consigue el ascenso tan solo una temporada después de haber bajado a la liga hiper-motion y ya sabemos lo importante que es para este tipo de proyectos el volver a la élite un año después de haberla dejado. Porque todos sabéis que hay muchas ayudas a los equipos que bajan, pero esas ayudas se van difuminando y perdiendo en el tiempo conforme van pasando las temporadas y no logras volver. De hecho, yo creo que la mejor temporada, obviamente, pero ya estamos hablando de efectos económicos, siempre es la mejor temporada para volver, ¿vale? Pero la mejor temporada a efectos económicos para volver es siempre la primera, porque luego el dinero baja muchísimo y lo más probable es lo que le ha pasado al Levante, por ejemplo, que te hayas tenido que desprender de tus mejores jugadores. Así que, un logro importantísimo para el español, un club que yo me alegro por ellos, porque sabéis que, lo he dicho aquí alguna vez, me cae especialmente bien. Así que, oye, pues a primera división otra vez y a segunda división, a la liga hiper-motion, se unen, como he dicho en la introducción, Málaga Club de Fútbol y Córdoba Club de Fútbol. Dos equipos históricos también y que engrandecerán un poquito más, si cabe, una segunda división con muchísimos nombres de primera. Luego os pondré en pantalla cómo quedará la segunda división, la liga hiper-motion, que veremos a ver si cambia de nombre o no la siguiente temporada, pero el caso es que vuelven dos históricos, uno como el Málaga, que es uno de los clubes más históricos del fútbol español, y otro como el Córdoba, que no es quizá tan grande como el Málaga, pero también es un club, obviamente, indiscutible de fútbol profesional, de las dos primeras categorías del fútbol español. Vamos a empezar por ese ascenso del Real Club Deportivo Español, vamos a empezar por ese enfrentamiento contra el Oviedo, en una eliminatoria que yo diría que ha estado bastante igualada. El primer partido en el que Carlos Tartiene creo que fue superior el Oviedo, se trajo un 1-0, que pudo ser algo más, pero al final es cierto que se trae el 1-0 con un error de Joan García, no sé si error-error, pero sí es verdad que creo que puede hacer más, pero en el partido de ayer sí que el español dio un golpe encima de la mesa, no era fácil para nada, le visitaba un Oviedo que ha sido, yo creo que el equipo revelación de esta temporada junto al Leganés, un equipo muy bien armado, que no había encajado un solo gol en todo el playoff, y el reto del español era muy sencillo de entender, no de hacer, de entender, ganar el partido. Si el español ganaba el partido, ascendía a primera división, así de sencillo, porque claro, en caso de empate, ya sabéis que el español ascendía por ser mejor clasificado. Y el partido, ya digo que para mí el español fue bastante superior, además lo hilvanó todo con esos dos goles consecutivos, prácticamente en 3-4 minutos, los dos goles de Javi Puado, un Javi Puado que ayer cuando le preguntaban, después del encuentro de quién se acordaba en ese momento, recordaba a su abuelo recién fallecido, que falleció en la primera eliminatoria del playoff, así que me alegro mucho porque, ya sabéis todos, o casi todos, que el pasado de Puado, ese año en el Real Zaragoza, dejó muy buenas sensaciones aquí, y yo la verdad es que le tengo especial cariño a Javi Puado, y me alegro mucho por él, me alegro mucho de que fuese él además capitán, perdón, y capital también, ¿por qué no? Ahora mismo en el proyecto de este Real Club Deportivo Español, un chico de la casa, joven, también creo que si tuvieses que elegir un futbolista para hacer esos dos goles, la mayoría de aficionados pericos elegirían a Javi Puado. Una temporada muy controvertida, por otra parte, que acaba con el ascenso del Real Club Deportivo Español, una temporada que ha gustado bastante, que ha habido muchas dudas, con varios cambios de entrenadores, con elecciones quizá no tan afortunadas en ese aspecto, como la de Ramis, luego llegó Manolo González, que parece que dio con la tecla, con jugadores con los que han estado continuamente en el debate, como la pareja de centrales, Calero Cabrera, Nico Melamed también y su no renovación encima de la mesa, que parece que se va a la Almería, por cierto. También la no renovación de Martin Breivet, que ayer dejaba unas declaraciones algo polémicas después del partido. Una temporada convulsa, una temporada que no ha sido la más fácil, desde luego, ni para la gente dentro del club, ni para los propios aficionados, pero que, oye, ya está, acaba con el ascenso del Español y acaba con que el Club Perico estará al año siguiente en Primera División. Me alegro mucho y mis felicitaciones a todos los que veáis este vídeo del Español, que me consta que sois varios los que me seguís del Español, así que enhorabuena, os felicito y al año que viene en Primera División y ojalá nos veamos en una temporada en Primera, que quede claro, en Segunda, que pasen muchos años y no estéis por aquí. Por su parte, el Oviedo, tampoco puedo hacer otra cosa que no sea felicitar a la gente del Oviedo, porque la temporada que ha hecho ha sido brutal, soberbia. Como decía antes, para mí el equipo revelación junto al Club Deportivo Leganés de la temporada, con jugadores que se han puesto en la palestra del estrellato de Segunda División, como Santiago Colombato, Alemao, también ha sido una revelación muy agradable, la temporada de Dani Calvo, Viti Roza en el lateral derecho, que parece que no va a continuar, parece que va a la Unión Deportiva de las Palmas. El caso es que Leo Román, que he hablado de él muchas veces, y que ayer quizá en el primer gol debería haber salido un poquito más, pero bueno, es verdad que hay dos jugadores de por medio, tal, bueno, da igual. No empaña la temporada que ha hecho el Oviedo, que ha sido una barbaridad. Mi enhorabuena también a toda la gente del Oviedo, porque es que no se puede decir otra cosa, de verdad. Creo que la temporada del Oviedo es de quitarse el sombrero, chapó. Es verdad que el final no ha sido el que todos deseaban, estaba claro. O sea, quiero decir, todos los aficionados del Oviedo llevaban ayer y tenían unas expectativas altas, porque claro, te vienes con una victoria de la ida y está claro que tú esperas subir. Pero bueno, también es verdad que visitaban uno de los campos más difíciles de la categoría y probablemente el equipo con mejor plantilla. Y eso, aunque el español no haya funcionado bien durante toda la temporada, a un partido, ¿quién te dice a ti que no tiene el día uno de estos jugadores? Que ayer fue el día de Pugado y ya está, es que es lo que hay. Pero bueno, ya digo, enhorabuena al Oviedo y ahora a preparar la siguiente temporada y intentar el asalto una vez más. Ya está, no hay otra. Y también entrar en la Liga Hipermotion, ayer se confirmaba, bueno, antes de ayer el Málaga y ayer el Córdoba, en sendas eliminatorias que estuvieron muy igualadas, sobre todo la del Málaga. El Málaga que llevaba una victoria de la ida por dos tantos a uno y que se fueron a la prórroga perdiendo por uno a cero, marcó gol el Nastic y se fueron uno a cero. Nada más empezar la primera parte de la prórroga, marca el dos a cero el Nastic, cuidado, que eso era ya brutal. Pero es que el Málaga en ocho minutos, el último gol en el 128, en el 126, algo así, le da la vuelta al resultado y acaba siendo equipo de segunda división. Por cierto, brutales las imágenes, si las encuentro os pondré por aquí una foto o el vídeo si lo encuentro, porque es que es brutal de cómo estaba el aeropuerto de Málaga a las cuatro de la mañana para recibir a los jugadores. Una barbaridad todo lo que genera el fútbol y es que de verdad me pareció brutal cuando lo vi. El caso es que Málaga y Córdoba vuelven, el Córdoba por su parte eliminaba al Barça B, traían un empate a uno de la ida y ganaba por dos a uno su encuentro y era equipo de la Liga de Permotión. Como he dicho al principio, dos equipos históricos que vuelven a una segunda división de la temporada que viene, que promete ser apasionante. De hecho, os voy a poner ahora mismo aquí en pantalla cómo quedaría la segunda división con los ascensos de Club Deportivo Castellón, Deportivo de la Coruña, Córdoba y Málaga, esos cuatro, y los tres descensos de Granada, Unión Deportiva Almería y Cádiz. Como veis, una segunda división plagada de equipos históricos a los ya mencionados. Pues tenemos que unir el Elche, el Huesca, el Burgos, el Levante, el Tenerife, Cartagena, Racing de Ferrol, Zaragoza, el Dense, Racing, Mirandés, Málaga, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete y Oviedo, que son los equipos que continúan una temporada más en esta segunda división. Como veis y como digo, un montón de equipos históricos. Está por supuesto el Real Zaragoza, el Sporting, el Oviedo, el Málaga, el Deportivo de la Coruña, seguro que me estoy dejando algunos, estoy repasando así un poquito, el Tenerife, el Cádiz, el Almería, o sea, equipos que no te sorprende que ninguno de estos estuviese en primera división alguna temporada de estas. Entonces creo que realmente queda una segunda división muy bonita con muchísima masa de aficiones, aficiones como la de Zaragoza, como la del Málaga, como la del Depor, el Cádiz, que son súper numerosas, los dos que han jugado el playoff, Sporting y Oviedo, aficiones súper numerosas y creo que nos queda una segunda división dura y bonita para la temporada que viene. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, simplemente era para poner un poco al día de lo que había pasado y de cómo quedaba la categoría para la temporada que viene, a los que no lo hubiesen visto, obviamente imagino que lo del español lo sabría muchísima gente, lo de Castellón, Córdoba y Málaga quizá no tanta, así que por aquí queda este vídeo, ya sabéis, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.